La ex de Marcelo Tinelli apostó nuevamente por el amor, y se encuentra feliz al lado del actor. Hace unos meses que la vida a Guillermina Valdés le volvió a sonreír. La confirmación de su romance con Joaquín Furriel es una de las grandes noticias del año, y en esta ocasión la empresaria rompió el silencio al igual que su novio. Lo que primero comenzó como un fuerte rumor que se instaló, finalmente dejó de ser una sospecha para oficializarse como un noviazgo. En una nota con La Nación, Furriel comentó que se están conociendo desde hace unos meses. Revelándose sólo una campana de esta relación, era tiempo de escuchar la otra y Guillermina decidió salir a hablar, blanqueando lo que dijo su flamante pareja, ya es un hecho, Joaquín y Valdés están de novios. El actor tuvo la necesidad de salir a contar lo que le ocurre con la ex de Tinelli por diferentes circunstancias. Los que ahora fueron en busca de la otra voz, son los chicos de socios del espectáculo, quienes revelaron un chat privado con la modelo. «Hola Adri, gracias siempre por la buena onda. Es así como dijo Joaco, estamos conociéndonos hace unos meses», le respondió Guillermina a Adrián Payares, quien fue directamente a consultarle por su romance. Habiendo oficializado su relación, Furriel demostró que tiene varios sentimientos hacia su flamante pareja. Tras destacar algunas de sus cualidades, Valdés no se quiso quedar atrás y le tiró flores. «Es muy buena persona», concluyó Valdés en su comentario. En una nueva etapa que le presenta la vida, la empresaria de zapatos finalmente pudo encontrar a su persona ideal luego de separarse de Tinelli, y de haber intentado conocerse con otros hombres. «Valdés, el resto de Ewares, la igiena de zapatos finalmente pudo encontrarse con otros hombres. La pessoas idealizadas con otros hombres, cuando todos los hombres desastros, «Oooh, el resto de Amor, el resto de Amor» Gracias por ver el video